Bueno, así que como siempre, en Odolornium, yo traemos un nuevo vídeo bastante interesante, yo creo que muchos, no sé si lo sabíais, pero bueno, aquí venimos con el vídeo. Básicamente, últimamente ha habido bastantes nuevas cosas con la actualización de 18, y una de ellas ha sido, mira, si bajamos desde aquí y vemos la calculadora aquí, ¡pum! Bueno, veis que ahí lo hemos estado normal, ¿no? Tenemos una cosa y es que, por ejemplo, si ponemos 5x5x5 aquí, podemos ver que también lo hice para el vídeo en inglés, pero podemos ver que tenemos una cosa nueva que es la historia, ¿no? Pues bueno, si miramos un poquito más para abajo, podemos observar aquí que pone Basic Scientific, Math Notes y Convert, vale, pues si le damos a Convert, automáticamente saldrá, por ejemplo, el vídeo lo he hecho de euros a, creo que moneda checa, pero en resumen, aquí veis que sale todo... Todas las monedas que os podéis imaginar, y me diréis, pero ¿y esto qué gracia tiene? ¿Esto de dónde lo habéis sacado? Pues muy fácil, mira, esto, Swiss franc, por ejemplo, y metemos aquí, ¿vale? Y sale 1424 euros, esto se actualiza, si veis aquí, si le dais a la parte de aquí y queréis cambiar, veis, Yahoo Finance updated one hour ago, o sea que es bastante fiable, He de decir que a nosotros nos ha funcionado incluso sin conexión a internet, evidentemente, a lo mejor si llevas un año sin conexión a internet, pues no, ¿no? Pero quiero deciros que está bastante actualizado y yo creo que es bastante interesante. Bueno, a la hora de intentar, pues un poquito, ¿no?, afianzar, pues que esto ha venido para quedarse, la verdad que cada vez iOS 18 o las nuevas actualizaciones muestran que el móvil puede servir ya para casi todo, al final, pues estás en un aeropuerto donde sea, quieres cambiar rápido, pum, metes la moneda que tengas y la das a Dawn y ya está. Y veis que no solo en monedas, pero es que tenemos aquí Data, Angle, Area, es que hay de todo, o sea, es las nuevas actualizaciones cada vez vienen más fuertes y con razón, porque al final, pues el mundo se está actualizando, ¿no?, cada vez todo va mejor y yo creo que esto es algo que muchas personas, si no se han parado a mirarlo, tú te metes en la calculadora, tienes desactivado el Convert y pues no te das cuenta. O sea, que recordemos que para volverla a poner normal, simplemente le das aquí a Convert de nuevo y pum, ya tienes otro al cuadro normal. Y, ojo, que de monedas no queda nada registrado, solo queda de el tema de las multiplicaciones, divisiones y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso también es algo positivo en caso de que, pues, no quieres que se ponga ahí lo que hayas, la multiplicación que hayas hecho, lo que sea, pues no viene ahí tampoco. Bueno, como siempre, si tenéis cualquier duda de este vídeo o de cualquier otro vídeo, lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo LearningMG os responderá con la mayor verdad posible. Ya sabéis que os solemos responder en uno o dos días y si tenéis cualquier forma, digamos, de hacer un vídeo, de que queréis sugerirnos cualquier cosa, ya sabéis que lo podéis hacer a través de ese medio. Y luego, si queréis apoyar al canal, thumbs up y suscribiros a nuestro canal, que da mucho algoritmo de YouTube. Y si queréis donar cualquier cosa al canal, pues seríamos, seríamos muy agradecidos. Así que, bueno, muchas gracias y un saludo. Gracias.